El tigre remontó y se impuso al Atlas en la jornada 8 de la apertura 2018 de la Liga 1010. Los rojinegros se habían puesto al frente marcado su primer gol del torneo por obra de Andrés Andrade, pero los locales respondieron con los tantos de Jorge Torres Nilo, André-Pierre Gignac y Ener Valencia en la cancha del Estadio Universitario de Nuevo León. Con este resultado, los dirigidos por Ricardo Ferrete escalaron momentáneamente al sexto lugar de la tabla general. Brindando un gran segundo tiempo, Tigre salió a flote y pudo derrotar 3-1 al Atlas, equipo que sigue sin conocer la victoria en la apertura 2018. Con sus anotaciones, Jorge Torres Nilo, André-Pierre Gignac y Ener Valencia fueron los guías de la victoria. Al primer minuto se estaba dando la sorpresa en el volcán, todavía muchos aficionados ni llegaban a su asiento y cayó el tan anhelado gol de Atlas, tanto que rompió una sequía de 631 minutos sin poder hacer una diana. Andrés Andrade se mandó a hacer un golazo, conduciendo la esférica desde tres cuartos del campo, pegadita al pie sin que ningún jugador felino pudiera quitársela y al llegar al área, disparó al fondo de las redes. Tras la anotación, los pupilos de Ricardo Ferretti no se desesperaron y empezaron a generar ocasiones, pero, así como en muchos partidos del torneo sin fines a la hora buena. André-Pierre Gignac tuvo sus chances, pero también destacar a José Hernández, muerde a meta del Atlas, quien muy atento cumpliendo su labor con creces, igual le tapó otros hispanos a Lucas El Arayán y Eduardo Vargas. Para la parte complementaria, el tiro al blanco por parte del cuadro de Laval siguió, pero ahora el más insistente era Julián Quiñones, pero la anotación del empate vendría a través de un defensa. En un tiro esquina llegó el gol felino al minuto 66, centro de Lucas El Arayán y remate de cabeza con todo de Jorge Torres Milo. El gol llenó de motivación a los locales, quienes seguirían con la mira fija en lograr la anotación del gane y no tardarían en conseguirla. André-Pierre Gignac contrarremataría un cabezazo de Guido Pizarro. Parecía que el balón ya iba a gol, pero el francés no dudó en darle otro empujón. A cuatro minutos del final, Eniner Valencia selló el triunfo con otra anotación, tanto merecido ya que anteriormente habían fallado Julián Quiñones y Jorge Torres Milo. Pasando la fecha FIFA, Tigres visita al Pachuca y Atlas recibe al Tijuana. Liga Mexicana Apertura Clasificación TSPEP 16 Veracruz 721517 Lobos Boab 411518 Atlas 2026 Clasificación completa Próximos partidos Atlas Tijuana 17-0901 2.00 Cruz Azul Atlas 23-0904 2.00 Atlas Tolucas 29-0904 2.00 Calendario Datos actualizados A fecha 2 de septiembre de 2018 Más noticias en MSN Tigres está por encima de muchos equipos de Europa. Dam Video de medio tiempo Haz clic para ver el video completo Volver a reproducir Video siguiente Alvarado Va a estar espectacular Caixina Pedro Caixina No le preocupa que sus jugadores tengan llamados a selección y que deban disputar varios partidos, ya que en Europa lo hacen. Medio tiempo Cruz Azul No pisó el acelerador en Copa. Es un campeonato distinto, Galles y el conjunto del puerto parte como la víctima ante el líder, pero el guardameta Pedro Galés aseguró que llegan confiados de obtener un buen resultado tras vencer a solos. Medio tiempo El presidente Alvarado va a estar espectacular. Caixina Medio tiempo 1 9 Cruz Azul No pisó el acelerador en Copa. Es un campeonato distinto. Galles Medio tiempo 1 15 La previa de Cruz Azul El Vs Veracruz con Andrés y FIFA 18 4 11 Gael Sandoval Quiere demostrar su capacidad en Chivas Medio tiempo 2 53 Juegos Hardcore P.2 Medio tiempo 4 28 La celebración del día en el FIFA 18 con el profe Ortiz Lae X apóstrofe Medio tiempo 0 26 Cuando sea de telecopiaré un poco a Caixina Pablo Aguilar Medio tiempo 1 59 Me sentí más fuera del equipo que adentro. Cristante Medio tiempo 1 9 Para Cardoso Chivas No está en el lugar que merece. Medio tiempo 1 51 La derrota no nos gusta, no es algo que nos haga bien. Caute Medio tiempo 0 56 Tigres apoyará a Tugas y decide mantenerse en el tri. Medio tiempo 1 8 Siguiente No 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 No